hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de Legend of Zelda Atoile y Princess para la Gamecube déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos logrado pasar por el puente el cual tenía una puerta que se cerraba con un límite que el cual se mantenía abierta con un límite de tiempo el cual tenía que jalarla tras dejarla abierta y así tener un acceso libre para pasar a esta zona y acá está como ven estas piedras son imanes con las botas de hierro puedo el imán hace su trabajo no me no me puedo caer ni nada por el estilo con esos imanes con esas botas de hierro puestas si no las tengo pues es otra cosa ahora estamos frente a un gol anciano y este es el círculo del sumo había sentido una presencia pero no me sorprende que sea una la de joven gormano he oído acerca de ti y de gorrión tienen fe en ti debe ser porque tu corazón no merece soy uno de los cuatro coroncianos me llamo coramoto joven humano y luego que nos prestes tu fuerza y ahí está una pieza de llave esta es una de las piezas de la llave de la sala con la que se encuentra encerrado corocón nuestro coro jiffy la llave está separada en tres piezas cada uno de los goroncianos tenemos una debes darte prisa y buscar a los otros goroncianos entonces vamos a buscar a esos goroncianos y vamos a ver que tenemos aquí un mapa la mazmorra tiene un mapa como lo han visto y una brújula y subimos por acá pero no estamos frente al cofre ahora vamos a abrirlo y tenemos dinero una roja no me va no vendría nada mal subimos por acá y no hay corazones voy a buscar corazones por aquí lo necesito y listo está no necesito romper ninguna vacía más porque estoy completo y vamos a subir por las escaleras y a detenerme a explorar a mirar a ver que hay alrededor mío y hay nada por aquí un camino por allá entonces vamos a caminar que tenemos aquí y sale Ucayaya ufff por fin fuera anda pero si es el joven del otro día me alegro de volver a verte volverte a ver vamos a seguir de viaje juntos otra vez llámame cuando quieras salir afuera la Ucayaya la Ucayaya bla 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 miremos a ver estamos así que no hay que hablar más vamos a seguir y aquí hay una de las imágenes voy a escoger el de la derecha esta vez no puedo hacerle esta vez no puedo hacer el golpe de gracia como tengo las botas pegadas a los imanes no puedo hacer eso no puedo hacer el golpe de gracia ni lanzarme ni nada por el estilo pero si puedo volvearles espada así como así nada más uy que me resbalo vamos abrete sésamo y aquí debe haber algún botón y listo plof ah bueno esto es una especie de laberinto uy que me desvío vamos a explorar todo porque esa es la idea ¿no? uy estos bichejos tienen pinta de ser inofensivos pero no lo son los tumbamos del techo aquí hay un cofre y el bichejo fuera estamos como Batman empezamos de cabeza bueno echamos de cabeza más bien y ahora tenemos dinero bueno aquí vamos a ver que hay por el cofre este este vamos a ver que hay wow una pieza de corazón solamente nos falta una más para completar nuestro los corazones que nos faltan hay que tener paciencia con esas botas porque hay que tener paciencia con esas botas puestas porque así porque si ando lento es difícil andar con esas botas ¿no? hay veces que puede liar bastante andando de cabeza bueno si sigo así no podré mirar adelante así me gusta así podré mirar adelante a ver para que no me sorprenda ningún enemigo busquemos a ver algún enemigo que quiera ser derrotado por mi espada vuelvo en un momento ya he regresado ahora vámonos a veces caminar en esos imanes requiere paciencia porque uno está acostumbrado a ir rápido pero no va caminando lento porque de todas maneras las botas de metal pesan voy a pasarme de este bicho y total no es una amenaza grande es cierto cuando se tropiece se mete en mi camino voy a seguir el mapa si no tuviera si no hubiera mapa me perdería fácilmente y bajamos a ese bicho de aquí y ahora sigamos por el camino vámonos estamos acá en el imán caminando hay que producir una buena corriente magnética no al menos no trajo la espada ni el escudo hacia el imán con las botas de hierro más esos imanes son una buena combinación para evitar caerme tengo que mirar hacia adelante o si no me sorprende cualquier enemigo me podría sorprender podrías hacerme un ataque sorpresa y no es plan y no es plan y no es plan que me ataque por sorpresa esto esto es un auténtico aquí es como un auténtico laberinto hay que resolverlo buscar el camino suerte como estoy mirando en el mapa no me puedo perder fácilmente los mapas es importante el mismo camino ya veo este es el mismo cuarto donde me costó mucho pasar porque entre la puerta que se cierra en un acto de tiempo y las columnas de lava me pueden me dificultan mucho los dudongos pues es otra historia porque los puedo atacar en la cola siempre y cuando no se vayan a ir a un a un borde porque si no sería un fastidio tremendo pasamos ábrete sésamo hace el mismo hace el mismo ajá aquí tenemos dos a los tres vuelven custodiando el botón pero no son problemas para mí les digo por qué ahora verán ah no son tres son cuatro atacamos por la espalda y golpe de gracia oye 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 murciélago no me estorbe ups perdón no te quería atacar así te quería atacar así jajaja oh uy es una pena me apresuré demasiado golpe de gracia para ti oye oh oh adiós al golpe de gracia ahora sí toma tu golpe de gracia bien merecido y me encanta ese movimiento chulo de la espada mola mucho y con esto y un bizcocho vamos a dejarlo por hoy que otro día continuamos eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo a hablar de mi canal antes de esto hoy me voy a enviar de saludos a garby 7 y 309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios adiós y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau Gracias por ver el video.